Música Ella es una mujer especial como caía de otro planeta Ella es un laberinto carnal que te atrapa y no te enteras Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás Ella es como un pecado mortal que te condena poco a poco Ella es un espejismo sensual que te vuelve loco, loco Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante María María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, un, dos, tres, un pasito pa' atrás ¿A qué me amoro ahora? María, María, a mí que más me da Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres